Llega a la sala de cine Neruda, la película dirigida por Manuel Basualdo, demoró más de cuatro años. Porque no todo es fútbol y, mire, panoramas para el fin de semana o para el próximo, Neruda, que se estén... Ahí está la Junta Estuburuaga, que tuvo un romance con Rodolfo, me dijeron hace como 45 años atrás. Qué bueno. Llevo una man premiera acá, parece. Yo estoy untado y no fui, se me olvidó. Ah, pues se perdió usted ver la película entera, porque la gente la vio ya. Hubo gente por acá del canal que ya la vio, la película. Sí, yo no fui. Se me fue. Se me deslizó el error. Es la primera película, ¿no?, que narra un poco la historia del escritor del premio Nobel chileno, Neruda. Es que narra otra historia, nada de la historia cuando él fue parlamentario y en el gobierno de González Videla. Y fue... González Videla lo combatió mucho, de hecho Pablo Neruda tuvo que salir arrancando. Esa película del postino, el cartero que se hace en Italia, es cuando Pablo Neruda está exiliado fuera de Chile y se va a vivir un ratito a Italia. Claro. En todo ese tiempo fue. En el Neruda revolucionario, comunista, peleador. De eso se trata la película. Ahí está. Cuatro años se demoraron a hacer esta película, que el 17 de abril llega a todas las salas de cine del país. Neruda se estrena el próximo jueves, así que hay que dar invitados también para ir a ver buen cine chileno. ¿Qué tal? Regresamos al estudio de Rodolfo Paredes en vivo, son las 6 de la mañana con 16 minutos. Súbele soleá, si no lo doy esto, saludo. El saludo que me pasaste aquí, si no lo doy. Sube el guataje. Necesitamos la...